El maestro Diego Rosales, considerado uno de los grandes baluartes del arte latinoamericano y discípulo de Diego Rivera, es nuestro invitado de honor en este próximo segmento del programa. Su talento y su experiencia hacen que esta entrevista sea un momento verdaderamente mágico. ¡Disfrútenlo! Diego Rosales, un maestro de la pintura, uno de los únicos muralistas mexicanos aún vivos que ha tenido la dicha de convivir con el gran maestro Diego Rivera en una entrevista exclusiva con El Círculo. Diego Rivera para mí fue el único maestro que he tenido en la vida. Y gracias a él he logrado lo que tengo, a veces pienso, que concluí con la obra que dejó Diego Rivera pendiente. Le digo esto porque en pintura dominé su técnica, su colorido, porque el cargo que ocupé en su equipo era yo el responsable técnico de la preparación de los murales de Palacio Nacional, la preparación de colores. Entonces eso me dio oportunidad de conocer absolutamente lo que le nombran paleta, o sea, toda la serie de colores, su aplicación, su duración, etcétera, etcétera. Como persona, pues también me involucré en el maravilloso estudio de la historia de México. Don Diego Rosales nos contó en una anécdota muy graciosa cómo fue que comenzó a trabajar con el maestro. Nos dan una escoba, entramos dos compañeros de la misma edad, de 18 años, y nos ponen a barrer, ah, bueno, como no queríamos, nos dice el ingeniero, el jefe del equipo, dice, bueno, ¿quieren ser ayudantes de Diego Rivera o no? Pues caray, eso fue un ultimátum determinante. Inmediatamente nos despojamos del saco y crobata y todo, y nos pusimos las ropas de albañil todas bañadas de mezcla y cal. Y después me acostumbré porque él aún, digo, imagínese usted, un albañil no puede echar aplanados en un muro con vestido de traje negro, ¿verdad? Bueno, entonces eso fue maravilloso porque ahora soy una de las últimas personas que conoce la técnica de la pintura mural al fresco, cosa que yo quisiera tener la oportunidad de divulgar aquí en Miami para que pueda seguir existiendo, porque todos están muriendo, y al final se va a acabar ese conocimiento y va a ser mucho, muy difícil volverlo a encontrar. Como persona aprendí con él la honradez, era una persona increíblemente honrada, una cosa fuera de lo común. Aquí está el maestro Diego Rivera pintando el mural del cárcamo de la captación del agua de Río Lerma, y aquí estamos, su equipo de ayudantes, aquí estoy yo. Diego Rosales, además de ser su ayudante, también a veces servía de modelo. A veces el maestro cuando necesitaba una figura, pues nos llamaba para posarle, y lógicamente Diego no es el único, todo pintor lo hace. Este recuerda también a otros grandes artistas contemporáneos. Pues nada más los más grandes pintores de México, José Clemente Orozco. José Clemente Orozco también algunas veces nos invitó a participar en su equipo, pero yo me sentía a ser fiel a la técnica de Diego Rivera, porque son dos técnicas completamente opuestas. Entonces yo seguí con Diego Rivera, pero algunas veces colaboré en la parte técnica con el maestro Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiro, pues lógico, también estaba allí cerca de Diego Rivera, pues contemporáneos, más o menos de la misma edad, y igual en grandeza física e intelectual, pues estuve muy arropado con esas enormes teas culturales de México. Lo especial de esta técnica es que se aplica como mosaico, va pincelada por pincelada, una, otra, otra y otra, haga de cuenta que están pegando mosaico. No hay nada de que se pone un color y se le rebaja con otro y otro y se hace un batidillo. No, esta es muy especial. Alex de la Cruz abrió las puertas de su casa para presentar el trabajo del maestro Diego Rosales en un gran cóctel a beneficio de la Cruz Roja. Allí nos mostró sus pinturas y sus morales más importantes,